Ciudad de México En Tepito se pueden encontrar los 4 capítulos emitidos hasta el momento a 5 pesos cada uno y también discos y DVD de El Sol. En 3 semanas, las ventas de discos y DVD de Luis Miguel se han elevado 10 veces, pero en la piratería. En un recorrido realizado por El Universal en el mercado de Tepito, considerado uno de los focos más importantes de lo apócrifo en la Ciudad de México, se encontraron los 4 episodios transmitidos hasta el momento de la serie, vendidos por separado, a 5 pesos cada uno. ¡Gracias!